12 y 22 minutos de la mañana. ¿Quién no va a buscar al cajón de su casa y tiene un abanico? Como los que vamos a enseñar hoy, no. Porque estos son espectaculares, pero pueden ser suyos porque vamos a sortear uno de ellos. Quiero presentarles a Virginia Jiménez. Ella es abaniquista, nacida en un pueblo de aquí de Toledo, en Sonseca. Bienvenida, ¿cómo estás, Virginia? Bien, gracias. El arte de los abanicos. Sí, de pintar y montar abanicos. Eres arqueóloga. Fui arqueóloga, sí, sí. Fui a esta arqueología. Sí, sí. ¿Y por qué un día decidiste ponerte a pintar abanicos? Bueno, yo no sé si... Sí que lo recordaréis, la crisis del 2008. Totalmente la recordamos. Se cerraron muchos yacimientos, muchas empresas de arqueología. Y yo, como siempre me había ocupado del dibujo arqueológico, en la universidad estuve en un taller haciendo dibujo científico, la ilustración científica. Cuando la cosa fue a menos, pues decidí reciclarme e hice ilustración. Que siempre me quedó ahí la espinita. Me quedó la espinita cuando estudiaste la carrera, ¿no? Y dijiste, bueno, pues voy a hacer ilustraciones y qué lugar mejor que un abanico. Sí, sí. Fue decir, mis compañeros decían, yo ilustración voy a hacer para cuentos, yo voy a hacer editorial, yo tal. Y yo dije, pinté un día un abanico, gustó y me puse a ello. Bueno, y ahora ya tienes una colección amplísima con distintos motivos. Los paisajes forman parte de estos abanicos, seguramente son una de las temáticas principales. Pero cualquier tipo de elemento también los personalizas. Es decir, que si mañana la señora que nos está viendo de Tomilloso o de la alberca de Fancara quiere un abanico, pues se ponen en contacto con Virginia Jiménez y se lo personaliza. Un abanico no es algo que sea de manera rápida, requiere una ardua elaboración. Sí. ¿Cómo empezamos para hacer un abanico? ¿Cómo es el proceso? Bueno, pues lo primero es, yo por ejemplo empiezo con las varillas. Pero vamos, es que estas varillas se fabrican en Valencia. Porque la cuna de los abanicos está en Valencia. Sí, 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 efectivamente. En Europa el único sitio donde se fabrican abanicos es Valencia. Qué curioso, ¿y por qué no sabía yo que tenían esa procedencia? Pues porque desde el siglo XVIII o así existe el gremio de los abaniqueros en Valencia, solo en Valencia. Solo en Valencia. De hecho, yo recuerdo carteles taurinos, incluso donde aparece la mujer con el abanico. Y en la comunidad valenciana, es verdad que es un símbolo que me había llamado a mi la atención, pero no sabía cuando he preparado la entrevista qué procedían de ahí. Y de ahí tú traes esas varillas. Sí, se dice que vienen de Sevilla, pero en Sevilla hay pintores. Exacto, pero el abanico, el origen es de Valencia. Bueno, mira, no te acostarás ni a aprender una cosa más. Donde se hacen, sí. En Aldaya concretamente, ¿no? Sí, exacto. La localidad de Aldaya. A La Cuás también, sí, exacto. Y nada, yo lo que hago es, por ejemplo, las telas, en este caso estas son de algodón, de seda... Porque el tipo de tela, ¿cuál tiene que ser? Pues puede ser cualquier tela que, aprestada, no tenga un grosor mayor que el de esta. Un grosor... y que te dé un aspecto de papel. Exacto. Porque luego para plegar, si es muy gruesa, pierde el pliegue, si es muy delgada, se queda como muy chocha y como... ¿Y tú qué recomiendas a la gente? ¿Cuál es el abanico? A mí la seda. La seda, porque la seda es el más ligero, el más... el que tiene un aspecto... Sí, el que tiene más brillo. Como una tela de seda. Claro, claro, un vestido de seda. La seda es la seda, una tela buena es una tela buena. Y una vez que tú tienes ya el tejido elegido, pues te pones a pintar, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos las distintas fases en las que se encuentra un abanico, ¿verdad? Sí. Aquí está primero... Aquí se da la guta para que la pintura no se expanda, porque sobre la tela la pintura se expande. ¿Y cómo haces ese dibujo? Pues se utiliza una plantilla, haces el dibujo, tú el papel y tal, y como esta tela aclarea muchísimo, la pones por debajo, le haces el dibujo a lápiz y luego después pues das la guta. O sea, es una especie de... es una pintura como muy densa, que tapa el poro del tejido y permite que cuando tú, por ejemplo, si esto lo das de azul, no se te salga fuera, porque esto, ponte que va a ser un azul más oscuro, pues no se salen fuera los colores. Y luego, claro, ese efecto que queda, que parece que el águila imperial va a salirse del abanico, ¿verdad? Sí, bueno, eso ya va con acrílico, sí. ¡Qué maravilloso! Eso ya depende de la destreza del pintor. La destreza, en este caso, tu arte, que es espectacular. El abanico, además, ha formado parte de nuestra historia, de nuestra cultura. Todos recordamos a nuestras abuelas con su abanico. Y cuando salían a algún sitio, tenían un evento, o por ejemplo, no un evento, o tenían que ir a misa porque había fallecido un familiar, échame el abanico en la cartera. Yo recuerdo a mi abuela que decía, échale el abanico. Y luego están esos abanicos que se han quedado en casa, que todas queremos tener, que es el abanico de la abuela. Sí, buenos, porque ahora tenemos unos amarros de abanico, por eso hay que fomentar, por eso ha venido ya nuestro programa, que tenemos que tener en nuestro cajón, en nuestra mesita de noche un abanico bueno. Un abanico bueno. Hay que tener un abanico, porque un abanico bueno es para toda la vida, es como una buena joya. Efectivamente, claro, exacto, sí, sí. Porque dura mucho más. Entonces, el abanico comercial, al final las varillas se rompen, esto lleva unos procesos de calidad que no se rompen tan fácilmente. Y si se rompen no pasa nada, porque reparamos los abanicos. Exactamente, hay un taller de abanicos donde está nuestra Virginia haciendo la reparación. Como ustedes llevan el coche a arreglar, llevan su abanico. El somarro que compran por cuatro duros. Mira, yo compré el otro día un somarro, el día del corpús, de esto, ¡qué calor, qué calor! Bueno, no me duró que la custodia no dio tiempo a que pasase. Con eso te lo digo, lo barato, sale calor. Sin embargo, tengo un abanico pintado por una artesana, que ese abanico lo tengo años y años y años. Y le guardas con cariño, le cuidas. Muchísimo cariño. Y no se rompen. Y esto da más aire, además. Sí, claro que sí. Ahora hablaremos del lenguaje de los abanicos, pero antes, por ejemplo, fíjense, asómense, nuestro Pablo Nebot nos está enseñando los distintos dibujos. Veo muchísimos motivos animales, ¿verdad? Esta libélula, preciosa. Este es finísimo, ¿eh? Finísimo. ¿Han hecho abanicos para novias? Sí, este, por ejemplo, es un abanico de novia. Ahora se ha puesto mucho de moda. Ahora el abanico. El abanico de palmeta. Es que ahora si no llevas abanico te asas. Y el maquillaje se va... Totalmente. Es que ahora mismo una novia que se casara, por ejemplo, este fin de semana, el día del corpus, lo que tú dices, ya te puedes gastar dinero en maquillaje. Qué bonito es, qué fino. Es maravilloso, me encanta. Qué bonito, qué bonito. Eso es de ser. Oye, hay que tener también arte para mover el abanico, ¿eh? Sí. Ah, que sí. Sí, cierto. ¿Y eso tú también lo enseñas? No, yo no lo enseño. Por ejemplo, la serie esta que está tan de moda, los Bridgerton. Sí. Yo les veo que hacen así con el abanico y me duele verlas. Digo, salen muchísimos abanicos preciosos, antiguos. Y tú te fijas un montón, claro, porque... Claro, se me van los ojos. Es normal, de formación profesional, de formación profesional. Este es precioso, este de Los Ángeles. También me gusta lo de las cartucheras. No había visto nunca la cartuchera del abanico, siempre los tenemos por ahí sueltos. Claro, es que se rompen en el bolso mucho. Es maravillosa. Oye, tú imagínate, llevas este abanico en el bolso, la tela, se va dando con las gafas, con el monedero, pues si lo metes en su funda... Entonces tú coges, estás junto a abanico, pim, pam, molinera, ya estás cansada de abanicarte, porque ha llegado a un sitio en el que ya no hace falta, porque ya hace un tiempo que no necesitas el abanico, y lo metes en tu cartuchera. Está en los cartuchera, porque se hemos dejado así, y lo metes en tu cartuchera. Que no lo voy a meter porque está en los cartones. La gente está diciendo que lo meta, pues lo meto, no te preocupes, lo voy a meter. Para que vea la gente que aquí no hay tan blanco ni cartón. Lo metemos y ala, y está el bolsito. Y así, no se estrupea la tela. Es de piel, es monísima. Sí, son de un rique. Monísima. Me gustaría hablar del lenguaje de los abanicos. ¿Quieres que nos hagamos nosotros así como una especie de gestos para que ustedes recuerden que les va a recordar algunos gestos a los que hacían personas de su familia? Yo voy a coger, por ejemplo, no sé, este que tengo aquí. A mí me ha gustado uno que tenía antes en la mano, ¿cuál era? Ah, el que he guardado, que se lo tenía yo antes en la mano. Muy despista. Bueno, aquí tengo yo mi libélula. Mira, tú tienes tu abanico preparado. Pero estás sin terminar, estás sin pintar. Bueno, es verdad, entonces... Sí, cógete las cebras. Ay, las cebras me encantan a mí, que yo soy muy así. Muy animal prim. Bueno, pues ya estoy con mis cebras colocado. A ver, por ejemplo, si yo hago así... Es que eres tímida. Pero el lenguaje del abanico depende. Este seguramente en gesto no lo haría yo nunca porque tímida no soy. Es que el lenguaje del abanico tiene sus detractores. Y yo soy una de ellas. Tú eres una de ellas. Pero antiguamente sé que se utilizaban mucho. El lenguaje del abanico es que nosotros vemos en internet y encontramos... Esto significa esto, esto, lo otro, tal, cual. Y más o menos van los tiros por ahí. Total. Pero el lenguaje del abanico tenía que ser íntimo. Es decir, tú te estabas enrollando con el torero fulanito de tal. Y no se tenía que enterar tu padre porque te iban a casar con el señor de... ¿Cuál? Total. Pues tú no te podías poner en la plaza de toros, hacerle señas al torero porque se enteraba todo el mundo. Claro, porque tuvieras que hacerle señas y las señas ¿cómo serían? ¿Cómo les hacías? Tú lo que hacías era a tu dama de compañía, una amiga, a la cocinera, le dabas una notita con el código. Eso es. Y entonces ahí ya pues él sabía si hacías esto, si hacías lo otro, qué significaba. Pero el lenguaje del abanico como tal que nosotros vemos en internet en realidad no... No es una realidad. No. No es una realidad. Porque es que si fuera así tú estás ligando con el torero y se está enterando toda la plaza de toros. Exactamente. Y no debería de ser así porque lo que no querríamos es que se enterara. De lo que se trata es de que no se enterara nadie. Pero sí que es cierto que un momento a lo largo de nuestra historia que el abanico sí que jugó... Bueno, y es cierto. Y es cierto. Se ha usado mucho para eso. Exacto. Pero es un código secreto. Y que seguramente incluso detrás de un abanicazo hubo hasta rupturas. Sí. Esa mujer que entraba con el abanico dando vueltas. Por ejemplo, yo recuerdo la película de Sisi, emperatriz. Claro. En donde vas Alfonso XII, que utilizaba mucho Sisi y el abanico. Y cuando estaba enfadada rápidamente empezaba con el tiqui, 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 tiqui. Y toda la corte se daba cuenta que a esa señora no le gustaba el ambientillo. Nuestra Carmen Sevilla también ha sabido abanicarse muy bien. Porque es verdad que todo el mundo no sabe utilizar el abanico correctamente. No sé por qué, pero hay gente que tiene como más estilo que otras. Sí. Quizá porque no se está utilizando todo lo que se tendría que utilizar. Tú lo haces muy bien. Suadito, así. Yo es que me abanico mucho. Te abanicas mucho. Cuando estoy trabajando y tengo mucho calor en el estudio. Porque además hay que abanicarse. Además, lo hemos traído este tema hoy a nuestro programa, estando contigo, porque estamos en un momento en el que las temperaturas suben. Es decir, que hay que tener abanicos en casa. ¿Y te has planteado dar clases también? O todavía no has llegado. No. Te lo digo porque lo mismo la gente se anima también y hay que enseñarles. Pero no tenemos, el gremio de ciertos artesanos no tenemos tanto público que nos compre tanto. Yo, por ejemplo, vendo a Estados Unidos, a Inglaterra. ¿Cuál es el país que más te compra abanicos? Estados Unidos. Estados Unidos. Sí. Pero no es porque valoren más la artesanía, sino porque la clase media estadounidense es más pudiente que la española. Porque yo digo, entre muchos artesanos que dicen, es que los franceses valoran más el abanico de calidad. No, a ver, un francés medio gana más que un español. Totalmente. Entonces, a todos nos gusta la calidad. Reivindicamos que nos suba el fuego a comprar abanicos. Total. Oye, y también yo reivindico que nosotros, por ejemplo, nuestros ayuntamientos, que pueden hacer distintos tipos de cursos para nuestras mujeres y para hombres también, por supuesto, que no digo que tengan que ser mujeres, pues también que contraten artesanas como tú. Para, sí. Eso también es importante. Que los artesanos necesitáis daros a conocer. Y sobre todo que no se pierda, que no se pierda, que esto se está perdiendo. ¿Podemos pintar un poquito, que te veamos en faena? A ver, venga. Yo con dos abanicos, ¿viste? No vas a pasar calor. De nada, yo estoy aquí en la gloria bendita, aunque aquí ya sabes tú que tenemos más bien fresco. La gente está llamando como loca, ¿eh? Quiero un abanico, quiero un abanico, quiero un abanico. Pues nada. ¿Cuál abanico vamos a sortear? ¿Cuál has decidido que sea para los espectadores? Pues vamos a sortear este, la liebelula. ¡Anda, qué suerte! Miren, asómense, asómense que el que está aquí debajo, justamente, debajo del de novia, es muy bonito. Y es que es un abanico que como que no tiene edad, ¿verdad? Que vale para una persona joven como para una persona más mayor. Claro, bueno, yo... ¿El abanico tiene edad? Oye, esa es una pregunta que me ha sido... Sí, puede tenerla. Porque cuando empezamos con la menopausia, los sufocos... Totalmente. Pero tampoco, porque ahora son muy festivaleros los abanicos. Bueno, pues yo cuando tenga menopausia te voy a mandar que me hagas una... Pero ahora cuando te vayas de festival, este verano, llévate un abanico mío. Pues sí, uno de cebra, que me pega a mí, ¿a qué sí? Vamos a pintar un poquito. El micrófono que le estoy dando todo el rato, perdonadme. Es que es lo que tiene el abanico. Claro, es lo que tiene el abanico. Sí, sí. Es lo que tiene el abanico. ¿Ahí qué estás poniendo? Pues ahí estoy poniendo tinta china. Además dicen que el abanico viene de China, pero no, el abanico viene de Corea. Me encanta, muy bien, que quitemos mitos. Siempre pensamos que esto viene de los chinos, tanto chinos. Los pinceles son finísimos. O sea, hay que tener una agudeza increíble para poder pintar. Se nos ha quitado la tela de los pajarillos y la voy a coger. Hay que tener paciencia, no están viendo ustedes, yo, por ejemplo, pintar abanico no podía pintar, porque con lo nerviosa que soy, pues la liaba, ¿sabes? Esto tiene que ser personas como nuestra Virginia, que es una persona tranquila, paciente. Ya su profesión la dice, un arqueólogo, ¿cómo tiene que ser? Porque anda que no pasáis horas y horas y horas en las excavaciones hasta conseguir encontrar algo. O tienes paciencia o olvídate. Ya te digo. O sea, que eso ya va intrínseco en la personalidad. Y que te pasas días sacando tierra y tierra y tierra. Pero qué profesión también tan bonita, ¿eh? La arqueología. Sí, sí, sí. Qué profesión tan bonita. Bueno, pues a ver, un número del 1 al 35, Virginia. ¿Qué número quieres decirnos? Pues el 28. Número 28. Pues Ana de Cuenca, ¿qué te parece? Pues bien, genial. Pues nuestra querida Ana de Cuenca se lleva el abanico, que lo disfrutes con salud, como decimos aquí en Castilla-La Mancha, y que te abaniques correctamente, porque aunque ya el lenguaje de los abanicos ha caído en desuso, seguramente que a lo mejor alguna conquista haces con el abanico, ¿eh, Ana? Bueno, Virginia, que muchísimas gracias, ha sido un placer conocerte, enhorabuena por el trabajo que haces, nos encanta traer a gente de nuestra tierra artesana, y eso ya lo dejamos ahí en los ayuntamientos, que contraten a gente como nuestra Virginia, que hay que hacer cursos, que no se pierdan. Que nos den espacio para trabajar. Exactamente, espacios, espacios, espacios públicos, los necesitamos. Gracias, Virginia, un abrazo enorme.